Estamos en el año 19 con María del Carmen, que estábamos charlando en la previa, hablando de una especialista en pastas y la presentamos de esta manera, que es un lugar típico para tradicional, para probar los ñuquis rellenos y viendo más o menos cómo surgió esta especialidad de la casa. Bueno, buen día para todos. Empezó en casa, en casa mi mamá que era la italiana cocinera y ellos en realidad no los hacían rellenos sino que los hacían como un ñuqui clásico para salir del apuro cuando no hay que comer, la apuesta de que los italianos la han pasado bastante difícil y bueno y uno va mejorándolo, vas mejorando lo que aprendiste. A veces una dificultad nos propicia algo mejor o en este caso sacar lo mejor de la familia que fue este don del que hablábamos previamente. En realidad tengo una familia que vienen todos de cocina, tengo ocho primos en Italia, de esparramado entre Italia y Alemania y todos son chefs, todos. Yo no soy chef, yo soy cocinera, pero cuando nos juntamos hacemos guerra de cacerolas. Hacemos guerra de cacerolas y la verdad que yo aprendo de ellos muchas cosas que nunca había visto y ellos aprenden de mí. Unas fueron los ñuquis rellenos que ninguno de ellos hacía y bueno dejo hecho hasta en los freezers de cada uno para cuando me vuelvo. Qué bueno este intercambio también que se da de uno, en este caso con tus familiares. Sí, culturalmente es un intercambio, está muy bueno. Y que a veces se da dentro de las familias, a veces uno va, viaja y demás y descubre un nuevo sabor que uno lo puede después incursionar también en su propia cocina. Nosotros cada vez que salimos yo tengo como que me gusta ver la cocina de los distintos lugares. Aunque no la implementes en tu lugar de trabajo siempre es un grado más de experiencia o algo que te queda. Ponele, conocí las especies del norte argentino y posta de que ahora no condimento una empanada si no tengo las especies de salta, me muero por las especies en las empanadas. Y le da otro toque, le da otro sabor y bueno es como que uno va incorporando cosas. Claro, sí. Y bueno y esto te permite tener una amplia carta que va desde los ñuquis hasta las minutas o estas mismas empanadas que vos te hagas referencia. En realidad tenemos una carta bastante pequeña porque somos pocos para trabajar y la que produce somos dos personas nada más. Entonces la carta es chica, la carta es chica. Tiene variedad. Claro. Tiene variedad. Tanto para la persona que no come pastas como para un celíaco que también tenemos un menú que yo tengo un freezer chiquitito aparte para que... No se contamina. Y tengo mucha gente que viene y come tranquilo porque saben que es cierto lo que le estoy diciendo. Bien. Entonces eso está bueno. No es muy grande lo que tengo porque es muy básico pero saben que de ahí es posta. O sea y cuando lo tengo que recomendar lo recomiendo y la gente lo vuelve a comer. Sí. Porque es muy suave, es muy rico y bueno la gente lo vuelve a comer. El que ya está acostumbrado lo vuelve a comer. Y después estamos en una zona costera que todo lo que tiene que ver con peces. Con pescados, hacemos salmón, hacemos salsas de calamar. Tenemos chica la cantidad pero surtida. Con pescados, hacemos salmón, hacemos salmón, hacemos salmón. Salmón, hacemos salmón, hacemos salmón, hacemos salmón, hacemos salmón, hacemos salmón. ¡Hasta luego, estamos salmón,행o? Páate todos nuestros shout påmin 잡.